Bueno, buenos días, muy buenos días, señor Martínez Serrano, servidor, quien habla, Claudia Galicia de Chalco, Estado de México, adelante el Estado de México con Claudia, hablo para felicitar a mi papá, que hoy cumple 71 años, es el primer cumpleaños que pasamos sin mi mamá. Respire hondo, Claudia, para seguir escuchando su dedicatoria. Y para decirle a mi papá que lo queremos mucho, que vamos a echarle ganas, que le dedico a la canción del desgastado, porque mi mamá siempre que la escuchaba le decía, escúchala, Lolo, esa es tu canción. Mi mamá tiene, va a cumplir tres meses de que falleció, de hecho yo les llamé cuando tenía apenas dos días de haberla sepultado. Pues quiero que mi papá sepa este día muy bien en compañía de sus hijas y de sus nietos. aunque se siente ese vacío. Sería todo, señor Héctor. Muy bien, Claudia. Arrópenlo, que todos estén cerca y que le echen porras para seguir adelante, que es la ley de la vida. Sí, así es. Y le tocamos la canción que le trae recuerdos seguramente alegres, bonitos y a la vez tristes y dolorosos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias, Claudia, igualmente. Adiós. Buenos días. Claudia, aquí va el desgastado para su papá Manuel, que siempre le recordaba y cada que la escuchaba le decía a su mamá. Una gran felicitación a su papá y un abrazo muy fuerte. ya no me quiere, ya me ven defectos que ya no sirvo, que estoy desgastado me dices calvo, pero no me siento soy poco pelo, pero bien peinado ya no me quieres porque ya no muerdo que ya no sirvo para ser tu dueño porque el teclado se me está cayendo soy pocos dientes, pero bien risueño ahora te pasas todo el día gritando porque me dices que ya estoy resordo que los audífonos me están fallando soy poca onda, pero te oigo todo andas contando que ya traigo lentes porque las lámparas me están fallando puedes contarlo porque no me ofendes soy poca luz, pero yo sé dónde ando ahora me dices que parezco jaiba porque me miras caminar de lado fíjate bien cuando en la calle vaya soy poca línea, pero bien parado y acabas de todo lo que yo era hoy mi figura a la vez desgastada pues tú también ya vas pa' allá que vuelas porque todito por servir se acaba o sea, los años pasan por los dos no nada más por uno, ¿no? es lo que dice la canción nos toca de a menos como somos dos ah, se reparten se le nota más a alguien fíjate qué curioso es a alguien le dieron mejor equipo y resiste más y muestra menos señales del avance de la vida aunque sean de la misma edad las dos personas sí, sí he notado eso siempre hay alguien que se ve más fuerte o más feliz y hay alguien que pobrecito ya lo tienen que cargar ¿tú crees que sea cuestión de actitud? claro sí es también muy importante eso sí, hay personas que desde los 35 se están quejando de los años de la vida, del trabajo lógicamente todo ese malestar les va a brotar y se les va a notar en el rostro en el pelo en la forma de tratar a los demás en la digestión cállate ay, sí sí en la forma de hablar pues no pueden hablar con nadie sin contarle todas las múltiples enfermedades por las que han pasado ya tienen una lista oye, ¿será cierto que las personas jóvenes que tienen una pareja más grande como que al paso de los años ya llega a verse igual como que si la absorbiera la juventud ¿será cierto? pues depende ¿no? sí también depende de cómo se asuma esa pareja si el mayor se asume con el joven los dos se van a ver jóvenes y no es que le robe vitalidad no la vitalidad las ganas de vivir se contagian pues vamos a hacer lo posible porque nuestra pareja también disfrute de tener ánimo alegría entusiasmo hambre y ganas de pasear y divertirse ayer estaba platicando con una señora de 80 años ¿no? me decía ella que va a sus clases de baile de actuaciones canta en un coro y que además cada que hay una carrera de 5 kilómetros la corre y dice mire este cambio de vida lo hice después de que me vino un problema un coágulo en el cerebro que me tuvieron que operar dice me mandaron a hacer ejercicio pero estoy en grupos acá y allá me dio tanta emoción dije ay ya sí a ver si llego yo esos años voy a estar así divirtiéndome como ella mira yo este yo no vivo los años yo vivo el momento ¿no? ¿algo más? y ya los años puede tener tantos años uno ¿no? puedes tener 20 te puedes sentir ay ¿no? puedes tener 100 y sentirte lo mismo que uno de a 30 yo digo que cada vez que despierta uno es un reto para uno nada que tantos años el momento y la salud que tiene uno pero hay quienes se levantan a vivir ese reto en medio de las enfermedades el dolor de los problemas no, no, no no hay que pensar en eso ni que si es el último día o el primero no hay que disfrutar todo lo que tienes a los amigos a la familia disfrutarlo sin pensar en si es el primer día o el último ayer me encontré con unos familiares que me contaron una cosa muy curiosa un niño de ahí mismo del vecindario cumplió años y fue a invitar a su amigo en la casa de mis familiares y en la casa de mis familiares hay un niño de la misma edad más o menos 11, 12 años y pensaron que lo iba a visitar y a invitar a ese niño no, al papá porque el papá fue el que hizo amistad con el chamaco vecino el papá salía a regar su pradito y conforme el chiquillo pasaba por enfrente se daba cuenta de que lo habían mandado por un mandado por algo de la tienda por leche por aceite y entonces le regalaba los hizo amistad porque le dijo oye y le regaló algunos juguetes que su hijo ya no quería y así nació esa amistad y el invitado al cumpleaños no fue el niño fue el papá dale sí porque el papá era el que se identificaba con él y le daba cosas que le gustaban y seguramente le sonreía y lo saludaba y le platicaba claro y le daba y le daba y le daba y le daba